Estamos en el marco de los 104 años del Partido Comunista, 104 años de protagonismo, de lucha, de construcción, de sociedad, defensa de la democracia, en un momento muy complejo, mundial, donde toma real dimensión el tema de la lucha por la paz, producto de que las confrontaciones bélicas generadas hoy por una embestida brutal del imperialismo en búsqueda de la geopolítica, de la apropiación de la riqueza de los pueblos, ha generado un nivel de conflictos, de masacres, de expulsión de pueblos enteros, de aumento de la pobreza en el marco de un crecimiento brutal de la concentración de la riqueza, y en ese marco toma una real dimensión el tema de la solidaridad internacional con los pueblos, de la lucha por la paz, y en ese marco nosotros lo reafirmamos en nuestros 104 años, un partido que siempre fue solidario, que siempre puso lo mejor de sí en la lucha por la democracia y en la lucha de los pueblos, nos encuentra hoy en una campaña electoral donde nosotros hacemos síntesis de la confrontación de estas políticas neoliberales que han generado una brecha mayor de desigualdad en nuestra sociedad con aumento de la pobreza y por lo tanto en la búsqueda de alternativas que generen la esperanza imprescindible y necesaria con nuestra sociedad desde el movimiento social y político para hacer un resumen que nos permita retomar un camino de este proceso de avanzar en democracia hacia una democracia avanzada rumbo al socialismo. Anderson, ¿qué otros detalles podés agregar en el marco del aniversario del Partido Comunista? Bien, sin duda este aniversario es más que importante para nosotros los comunistas, allá por el 1920 se conforma esta herramienta política en el fervor de la lucha, acompañado de la lucha estudiantil, la lucha del movimiento obrero, la lucha del movimiento cooperativo y en ese marco entendemos también que tendríamos que realizar unas 300 asambleas en todo el país, así fue la definición del aniversario de nuestro partido, en esta oportunidad nos vamos a hacer actos como siempre hacemos casi todos los años, vamos a estar realizando asambleas en todos los lugares con las agrupaciones nuestras, pero asambleas abiertas, lo cual hacemos extensiva la invitación a todos nuestros compañeros y compañeros Frente Amplista, pero también a toda la sociedad que se quiera sumar a esa asamblea donde hacemos el análisis que bien planteaba Fernando, la situación mundial y también regional y en particular la situación política que vive nuestro país teniendo en cuenta que hoy estamos en camino a lo que va a ser esta campaña electoral rumbo al 27 de octubre, donde se definen dos proyectos de país, uno por la coalición de derecha enmarcado en el recorte, en el hundimiento de la pobreza, principalmente la pobreza infantil, que eso es la verdad que es lamentable, y por el otro lado, bueno, la propuesta de nuestro Frente Amplio, a lo cual somos fundadores de esa herramienta política, donde viene a construir un programa popular que viene justamente a resolver esa situación, principalmente la situación de la pobreza y la desigualdad en nuestro país y también la situación de falta de vivienda, inversión en vivienda, planteamos del programa del gobierno de Frente Amplio, duplicar el aporte a la construcción de vivienda, sacar los niños y niñas y adolescentes de la situación de pobreza, luchar contra la desigualdad y también en un marco especial que tiene que ver con la situación de jubilaciones y pensiones en nuestro país, donde el programa de Frente Amplio plantea claramente reducir la edad jubilatoria, eliminar el lucro en la seguridad social que tiene que ver con la SAFAP y bueno, apoyando también el plebiscito implementado por las organizaciones sindicales y sociales, que tiene que ver con el plebiscito del sí que va rumbo a ese plebiscito a modificar lo que es la constitución para lograr que por lo menos los trabajadores y trabajadoras nos podamos tener el derecho de jubilarnos los 60 años, equiparar las jubilaciones y las pensiones al salario mínimo nacional y la eliminación total del lucro en la seguridad social y principalmente en lo que tiene que ver con la jubilación y pensiones de todos los trabajadores y trabajadoras de este país. Por lo tanto, mucho trabajo para hacer y mucho para trabajar en esa asamblea abierta que vamos a estar desarrollando a partir de hoy, mañana y pasado, lo que es este fin de semana y seguir trabajando en esa asamblea, difundiendo lo que es ese programa de Frente Amplio. Fernando, y en el final también solicitar el respeto correspondiente a las diferentes opiniones que se están desarrollando y por supuesto, los diferentes lugares, porque recientemente o hace un tiempo atrás el Partido Comunista, la sede principal aquí en Tacuarembó, ha sufrido hechos de vandalismo, alguna agresión y por eso también desde aquí en el marco de este aniversario solicitar esto, porque obviamente en esta democracia hay que respetar a todas las opiniones y todos los sectores. Sí, por suerte han sido hechos aislados, nosotros reconocemos lo que ha sido lo que es en el Uruguay la conciencia cívica y por supuesto que se cerrarán los caminos a todo tipo de intolerancia mediante la generación de la unidad de la lucha popular en la búsqueda de esa perspectiva necesaria que hace también justamente a luchar contra la intolerancia.